Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Xiaomi 12X. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego aquí más abajo abrimos la pestaña ajustes adicionales, es la con tres puntos, y aquí pulsamos la primera opción fecha y hora, y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción usar hora de la red, entonces desactivamos la opción y ya podemos configurar fecha y hora, vamos por orden, bueno ahora fecha, luego hora, pulsamos aceptar y ya está, y bueno aquí más abajo podemos cambiar también zona horaria, en este caso pasa lo mismo, desactivamos esta opción, pulsamos aquí región, elegimos una región, por ejemplo Australia, Perth, pulsamos volver y ya está, como ves los cambios, y hasta introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te indico en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.